Tres errores muy comunes en mis pacientes que quieren tomar probióticos. Uno, toman un probiótico que tiene una sola cepa, una sola bacteria, en vez de tener una diversidad de cepas que te protegen de muchas enfermedades. Número dos, toman el mismo probiótico durante meses. Y tres, nunca descansan los probióticos. Tres aciertos. Hazte un estudio de GI Map para saber qué probiótico es el que tu cuerpo necesita. Número dos, toma probióticos y descansa un mes o dos y vuelve a tomarlos, ve rotando el tipo de probióticos que tomas. Y número tres, busca un probiótico que diga multicepas, que tenga más de seis a ocho bacterias. No tanto la cantidad de millones, sino que tenga diferentes bacterias para que puedan trabajar uno tu colesterol, otro tu glucosa, o todas las alergias, tu sistema inmune y tengas una protección más completa. Lo ideal es que te lo recibe un profesional de tu salud y si quieres saber más tips como este, inscríbete a la Masterclass gratuita sobre microbiota y salud intestinal.